El que se ha bañado está completamente limpio y no necesita lavarse los pies, aunque no todos. ¿No todos? ¿Acaso no? No, 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 no puede saber. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Les aseguro que ningún esclavo es más que su amo y ningún enviado es más que el que lo envía. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido. ¿A quién te refieres, maestro? Les aseguro que uno de ustedes me traicionará. ¿Acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Eres tú. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Qué sucede? ¿A dónde va? ¿Pero por qué? Judas. Les doy este mandamiento nuevo. Aménse unos a otros como yo los he amado. Te doy gracias, Señor, por este pan. Coman, porque este es mi cuerpo que será dado por ustedes. Te doy gracias, Señor, por este vino. Beban todos de esta copa porque esta es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. No olviden hacer esto en conmemoración mía. Siéntese aquí mientras voy a orar. Pedro, Santiago, Juan, acompáñenme. ¿Cuántas veces hemos venido a este huerto felices a orar? Mas hoy mi alma está muy triste. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Gracias!